Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener unas alas Olvidar mis penas volaba como ella y los mares cruzaba Ay palomita Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Música 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 Música